Tu actitud, tu mirada, tu manera de caminar. Vamos, toda tú. Valiente, pasional y hecha mierda. Me encargaré yo de quitarte ese nombre de la cabeza y cambiarte uno por otro. ¿Por qué? Un secreto, algo que no sepa nadie. ¿Cuál es tu mayor secreto? Es que si te lo contase, ya no sería un secreto. ¿No? ¿Tienes planes esta noche? La última vez que hice esto... También tardaste en apartarte. Ahora sí que quieres besarme. Y te he dicho que lo he dejado es porque lo he dejado. Lo siento, es que no puedo resistirme. No, no, no. No, 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 no. Espera. Ven. También está muy bueno, Fabi. No, no, no. 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 ¡Gracias!